Hola, en este video voy a hablar de las serpientes más comunes y más increíbles de Panamá. Bueno, la número uno es la coral. La coral es una serpiente con un veneno muy parecido al de la cobra o al de las serpientes marinas. Hay muchos tipos. Esta se alimenta de otra serpiente y también se alimenta de pequeños vertebrados. La serpiente coral es muy famosa por sus colores llamativos, aunque también hay corales falsas. La forma mejor de detectarla es a través de observar su patrón de colores. Si está el rojo y el amarillo junto es venenosa. Si está separado por el negro es una falsa coral. Otra serpiente muy bonita que es la número dos de esta lista es la serpiente bocaracá. Esta serpiente tiene unas pestañas increíbles. Dicen que estas pestañas son para protegerse de la luz del sol. Otros dicen que es para protegerse de la basurita que se le puede caer a los ojos. Esta serpiente, la serpiente bocaracá o la víbora de pestañas, como la llaman en otros países. Esta serpiente se queda quieta en un solo lugar, esperando a que se pase un pájaro por ahí y se lo come. Esta serpiente es increíble y se encuentra en toda Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala. La número tres de esta lista es la serpiente talla X. La talla X es la serpiente más peligrosa de Panamá. Es conocida por su poderoso veneno. Es un veneno muy letal. Hay fotos muy perturbadoras sobre las personas que llegan a sobrevivir a la mordedura de la talla X. La talla X es la serpiente más letal de Panamá. Es una serpiente que es la causante de muerte más común por mordedura de serpientes en Panamá. Lo bueno es que es una serpiente que es muy miedosa y normalmente huye al ver a las personas. Pero esta muerde cuando las pisan o cuando las intentan agarrar. La cuarta serpiente de esta lista es la serpiente Bushmaster o la cascabel muda. También algunos le dicen la verrugosa. La Bushmaster es una serpiente, es una víbora. Que a algunas personas le dicen cascabel muda, pero es como falso porque no es una cascabel. Aunque hace la misma un sonido muy parecido al de cascabel. Pero ella no posee un cascabel. Ella lo que hace es un sonido que puede sonar como el cascabel al frotarlo con las hojas. En otros países a esta serpiente le dicen la mata buey. Porque puede matarlo, puede matar un buey. Esto se debe a la cantidad de veneno que inyecta en una sola mordida. Esta serpiente hay en Colombia, en Panamá, en toda Centroamérica. Y es una serpiente increíble. La serpiente número 5 es la serpiente Vesquilla. Esta no es venenosa, pero es una serpiente magnífica. Y por eso la agregué a este top. Esta serpiente se alimenta de rana, se alimenta también de pequeños vertebrados. Esta serpiente es diurna. Esto quiere decir que está principalmente en el día. Anda en el día por los árboles. Y es muy común verla y confundirla con una ramita porque es muy delgadita. Se llama Vesquilla. Y cuando está amenazada abre la boca como... Las hay en Costa Rica, en Panamá, en Colombia. Hasta en México las hay. En una parte como en Sinaloa, México, hay esta serpiente. Y hay de dos colores. Hay una Vesquilla que es gris y hay otra que es verde. Que es muy bonita. Y su coloración es como un camuflaje. Porque si tú la ves en los árboles, casi que no la puedes descifrar de una rama. Pero es una de las más bonitas. Un dato interesante de la Vesquilla es que esta yo había dicho que no tiene veneno. Pero sí tiene. Tiene poquito veneno. Tiene veneno como para matar a las lagartijas que ella misma come. Sexta serpiente de esta lista es la boa. La boa es una serpiente de la misma familia que la anaconda. O que las pitones. Son serpientes muy grandes. Serpientes que matan a sus presas por enrollarse y comérselas después. Esto se le llama las serpientes constrictoras. Son serpientes que se enrollan en la presa para quebrarlas y luego tragárselas. Su mordida, si te muerde, probablemente te saque mucha sangre. Porque es una serpiente muy fuerte. Y puede crecer muy grande. De hecho hace poco miré un video de una serpiente boa grandísima. Creo que esta serpiente era de Dominica o de Surinam. Para terminar, quiero decir que miren donde estoy. Estoy en un área completamente rural. Ninguna serpiente me ha mordido. Y eso es el mensaje que quiero dar. Porque hay muchas personas que dicen que las serpientes corretean. Las serpientes son muy peligrosas. Y la verdad es que las serpientes atacan cuando las tocan o cuando las pisan. Pero rara vez se va a ver como que una serpiente ataque a una persona con solamente pasar. Espero que te haya gustado mi video. Y chao. 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 Chao.